Belanova regresa a la escena musical tras dos años de ausencia y para ello trae bajo el brazo canciones para la luna, álbum en vivo con el que promete sorprender con su propuesta musical. Pues es un regreso pues lleno de amor y de honestidad, es un disco que bueno cumple, está cumpliendo con muchos de los caprichos y de las cosas que tú quieres hacer como músico y este regreso también marca una nueva etapa de Belanova, de alguna manera es una renovación y creo que también es mostrar una cara distinta, una cara tal vez más orgánica, más humana, o sea más de cerca, yo creo que es un acercamiento muy personal, como muy íntimo. Además de ser su primer álbum non-plug, la forma en la que se distribuirá marcará un referente en la manera de promover y dar a conocer su música, al menos en cuanto al territorio nacional se refiere. Es que fíjate que estamos haciendo una alianza con una compañía que todavía no podemos decir con cuál, pero es una manera de darle a nuestros fans de una manera diferente, a través de esta compañía se va a estar regalando este disco, descargando descargas y creo que es algo muy novedoso, digo nunca se había hecho o al menos, bueno Belanova nunca lo hemos hecho y nos da mucho gusto porque los fans van a tener una facilidad para llegar al disco, canciones para la luna, para que lo chequen, pues ya estamos a un mes. A punto de cumplir 15 años de carrera artística, la banda integrada por Denise, Edgar y Richie regresa para complacer y deleitar a sus fans con este disco en vivo, entre los que destacan Jay de la Cueva y Javier Blake. Es interesante, para nosotros es algo que, como te comenta Dario y Denise, estamos preparándolo ya tenemos varios meses, de repente creo que es como dar una dimensión, una nueva dimensión a las canciones que la gente conoce, con nuevas texturas, como tú dices, más orquestal, pero también es una parte como las canciones fueron hechas, normalmente casi todas las canciones se hacen con un piano, con una guitarra, con el bajo, de una manera muy orgánica. Tras su ausencia musical, grabar un álbum en vivo podría parecer una decisión arriesgada, sin embargo, para Belanova esto no es así, pues ellos lo ven como un reto, una forma de refrescarse, reinventarse y ponerse nuevos desafíos. Nos hicieron esa propuesta de trabajar un disco con orquesta, también va a haber temas inéditos y pues es llevar la música que ya la gente ha escuchado anteriormente y bueno, canciones también inéditas, como dije antes, como a otra dimensión, de alguna manera es como amplificar las canciones, por ejemplo, le da un color totalmente distinto que también queremos que la gente conozca de Belanova. Tras un par de meses con ensayos de más de 12 horas al día, el grupo logró contagiar y revivir grandes etapas de su carrera de una manera distinta, en compañía de 60 músicos donde figuró una orquesta y 10 artistas invitados. Es también para nosotros muy importante porque todo es en vivo, yo creo que estamos en un momento muy importante también de nuestra carrera, porque a partir de aquí yo creo que vendrán cosas mejores y también es una parte que la gente no conoce de nosotros. El Universal Televisión